Hola Javi y todos los moscones que escuchan y leen Grado de Noticias. Os mando un saludo desde Manhattan, desde Nueva York, y que paséis una feliz Navidad. Estoy justo a los pies del nuevo World Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas antes, y ahora han hecho un edificio mucho más alto aún. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos los moscones y para Grado de Noticias. Hasta luego Javi.